Hola a todos gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde, y noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles, sobre nuevos videos virales, los cuales estuvieron compartiendo en las redes sociales, y que ustedes me enviaron por Instagram, por la página de Facebook, para subirlo al canal, y poder mostrárselos, y ustedes den sus opiniones, y comenten lo que piensen al respecto sobre estos videos virales, como siempre suelo decir, si alguno de ustedes, conoce sobre algún video viral o noticia viral, me lo puede enviar por mensaje de Instagram, o por la página de Facebook, o solo coméntalo debajo del video, o también envíalo, por el correo del canal, Bueno ya lo saben, hace algunos días atrás, un suscriptor del canal, me avisó sobre un video, completamente extraño y fuera de lo normal, que estuvieron compartiendo por las redes sociales, y que se ha convertido en un video muy hablado y muy compartido, ya que en verdad lo que se muestra es algo increíble, y fuera de lo normal, Sinceramente, yo cuando he visto aquel video, me he quedado dudando si es que en verdad el video es real, o es un video falso, creado a base de computadora, el suscriptor, SidQCortex5013, fue quien me envió este video, un saludo para ti, y gracias por avisarme sobre aquel video extraño, Pues bueno lo que se podrá observar en aquella grabación que ha dejado sorprendido a miles de personas, es que se dice, que lo que pudieron grabar, sería el momento exacto, cuando aparece un extraterrestre real, y lo pueden grabar, y todo esto fue gracias a un perro, que detectó, o encontró al extraterrestre, y hizo que el saliera de su escondite, y se pueda ver, y las personas que estaban justo por ese lugar, donde aparece el supuesto extraterrestre, pudieron captarlo en video, Ahora mismo, te mostraré aquel video, para que puedas verlo, y luego tu comentaras, si crees que es real, o es falso, el video que te mostre, me lo dirás en los comentarios, ya que quiero saber sus opiniones, de lo que piensan al respecto sobre aquel video, para que podamos saber la verdad sobre todo esto, así que mira atento el video, y luego dime en los comentarios tu opinión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el supuesto video, donde se está asegurando, que un perro pudo encontrar, o detectar a un extraterrestre, como pudieron ver, un perro está en la calle, caminando de manera muy normal, pero se puede observar que delante de él, hay un ser muy extraño, y fuera de lo normal, que está caminando de manera rara, y que trata como escapar, y no dejar que el perro lo vaya a tocar, luego se ve que desaparece, y el perro sigue su camino, ya que no sabe a donde se fue el ser extraño, pero luego se ve como aquel ser raro, vuelve a aparecer, y luego desaparece, para ya no volver, muchas personas aseguran que aquel video, es fake, es falso, no es real, y que alguna persona creó el video, a base de computadora, pero también hay personas, que están asegurando que el video es real, y que en verdad si es un extraterrestre real, mientras que otras personas, han dicho que no es un extraterrestre, sino una clase de animal distinto a los demás animales, que quizás nosotros los humanos, no sabíamos que existían, por tal motivo se ve de esa forma, y pues gente, hasta ahora nadie sabe la verdad, sobre aquel video, aún siguen haciéndose muchas preguntas, sobre que era esa cosa, y porque, corría del perro, acaso le tenía miedo, o era que trataba de escapar de alguna otra cosa, que quizás nosotros no notamos, pero ellos si, supuestamente eso se ha dicho sobre aquel ser extraño, que pudieron captar en las calles, es claro que luego de haberlo grabado, y intentar seguirlo, ya no pudieron hacerlo, porque el ser extraño, que se dice que era un extraterrestre, desapareció, y ya no se podía saber, donde podría estar, aunque intentaron buscarlo, no hallaron absolutamente nada, déjame tu opinión debajo del video, de lo que tu piensas al respecto sobre todo esto, quiero saber si podemos encontrar la verdad, sobre aquel video, del perro que logró encontrar a un extraterrestre. Lo siguiente que te tengo que contar, es un tanto triste, y provocó que muchas personas, se molestaran en las redes sociales, y empezaran a denunciar aquel video, que estaban compartiendo, y también querían saber, quien era aquel hombre, y donde vivía, para poder quitarle al niño, y que deje de hacer lo que hacía con aquel niño menor de edad, pero aunque lo intentaron lamentablemente, no lograron encontrar a aquel hombre, bueno lo que se podía observar en aquel video viral, que se compartió en las redes sociales, sobre todo en facebook, donde obtuvo un gran número de visitas, más de 100 mil visitas, era que en aquel video, se podía ver, como un hombre, estaba junto a un niño, supuestamente, cuando uno mira el video al principio, parece ser, que lo que verás, será quizás a un padre, que pues está con su hijo, y le está enseñando a que pueda pararse y caminar, esto lo digo, ya que el niño que aparece dentro del video, es un niño que aún no sabe caminar, y no puede quedarse de pie, ya que se cae, por tal motivo, el hombre, que sale en el video, y que supuestamente sería el padre del niño, que está sentado, agarrando al menor de edad, que no puede caminar aún, el tipo trata de hacer que camine, y que se quede de pie, sin caerse, pero pues el niño no logra eso, y el tipo al ver que no puede hacerlo, empieza a tirarle golpes en la cara, provocando que el niño empiece a llorar, sin saber que poder hacer, mientras el video continúa, el hombre sigue golpeando al niño, primero lo golpea en la cara, dándole golpes muy fuertes, luego en la cabeza le sigue dando más golpes, y luego en el estómago, en casi todo el cuerpo, le da diferentes golpes, sin importarle el daño que podría provocarle, y todo esto lo hace, solo porque el niño, no puede pararse, y mantenerse de pie, y como el niño no puede hacer eso, ya que aún es muy pequeño para poder hacerlo, pues el hombre se molesta mucho, y lo único que hace, es golpear al menor de edad, porque piensa, que de ese modo, el niño podrá quedar separado, y empezar a caminar, en verdad el video es muy fuerte, y tiene mucha violencia, muchas personas al ver el video, se pusieron tristes, y otras muy molestas, por lo que veían, si quizás yo no muestro el video, es porque ya saben, que si lo hiciera, Youtube, eliminaría el video, porque aquí no está permitido la violencia, y menos hacia niños, eso no se puede mostrar en los videos de Youtube, igual si quizás quieran ver aquel video que les cuente, ya saben que quizás lo encuentren en el primer comentario de este video, o también quizás lo encuentren en el mismo Facebook, ya que el video, está siendo compartido, y siendo sugerido por el mismo Facebook, bueno gente, espero que el video les haya gustado, y ahora ya saben sobre los dos videos virales, que estuvieron compartiendo por las redes sociales, y que aún se siguen compartiendo, por favor comenta, también dale like al video, y comparte el video en las redes sociales, y con tus amigos, amigas, con quien tú quieras, pero comparte el video, para que más personas, puedan enterarse de todo esto, también suscríbete al canal, y activa la campanita, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. ¡Suscríbete al canal! Campanita, de nuestro tercer canal, Ranky Dogames, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!